Música Buenas tardes a todos, me presento, soy Pablo Milnikzuk, soy parte de un grupo de fotografía de Obera Misiones. Nosotros nos dedicamos a lo que se llama light painting, como recién presentaste que lo que hacemos es fotografía en la oscuridad absoluta que básicamente es ahora no se puede, se puede yo me voy, me tomo el avión, me voy, pero vos te quedas acá no, 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 se puede nosotros lo que lo que hacemos es en un lugar de oscuridad absoluta la cámara solamente trabaja registrando la luz entonces donde no hay oscuridad no hay nada que registre entonces no existe nada y solo nosotros podemos elegir que existe y que no existe como elegimos que existe y que no existe es iluminando lo que queremos que aparezca en la foto entonces estas fotos que estamos viendo son las que nosotros hacemos con la técnica de light painting Mentira, esto es un Photoshop, querido Te lo pongo en Google y aparece esto Esperá, esto es Photoshop ¿Qué tal si les digo que les puedo demostrar acá y ahora? También hace que el alma se desprenda al cuerpo Pablo ¿Qué tal si les digo que les puedo demostrar ahora que nosotros hacemos estas fotos en vivo acá y que todos vayan viendo cómo funciona? No te creo Bueno, nosotros contamos con un software Apagamos la luz Apagamos la luz Sí Nosotros contamos con un software que lo que va a hacer es mostrarnos lo que ocurre dentro de la cámara que es la parte más interesante del light painting Entonces ahí tenemos una cámara que está Luis manejando la computadora Sí Entonces lo que vamos a hacer es hacer una demostración para que vean y entiendan qué es el light painting y que entiendan que realmente no existe edición en este tipo de trabajo Perfecto Le damos la chance, Julián ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros nos venimos acá Sí Ok Los chicos se preparan Entonces baja la luz y empieza la música y vamos a mostrar lo que es el light painting ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Me parece? Bueno. Luis, comienza. Bien. ¿Todavía no? Bueno. Bueno, ahora todos con los celulares, el círculo alrededor de la cabeza. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Como un... Estamos adentro de un árbol de Navidad de golpe. Ahora... Ahora todos guardan el celular y todos se quedan quietos. Todos se quedan quietos porque ahora los iluminamos a ustedes. Guardan el celu. Entonces pasan a formar parte de la foto. Y esto, queridos amigos, es el light painting. ¡Fuerte el aplauso para estos verdaderas artistas de la fotografía! ¡Qué genios! Elemental Light. Me encantó. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Te hago una... Te hago una pregunta. Sí. No te voy a hacer la pregunta de la foto carnet para el registro, pero ¿se puede vivir de esto o es simplemente...? No, no, no. No. Pará, porque ya tengo el bambú, tengo algunas ideas. Pero con esto estoy... ¿Y los de neón? Es el... Hay que invertir. Hay gente que lo hace. ¿Es legal? Nosotros... Espero que sí. Yo creo que se podrían contratar para eventos este tipo de performance porque son muy llamativas, muy lindas y vistosas. De hecho, nos llevaron una vez por una fiesta electrónica y la verdad que el resultado de la gente fue muy bueno y la verdad que hoy también el resultado de la gente fue muy bueno. Así que muchísimas gracias a todos por esto. Muy bien. Felicitaciones. Ya saben, entonces, para algún show, para alguna fiesta los contratan. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Estás on fire, Julián, en un momento. Muy bueno, la verdad. Nosotros sabíamos que era verdad, pero la verdad que uno cuando lo ve así... No saben lo que eran los celulares de este lado viéndolos a todos así. Alucinante. Que eran todos muy tontos. Bueno. No, no. Era muy visto. Pero nos encanta. Muchas gracias. Gracias.